Narrador, narrar todo Narrador, narrar todo RFM7458, Capando en qué sarva y balestas VIPBYJuan32, Hola Jonsatán1, Y2, V Hipermine, los items del suelo serán eliminados en 30 segundos VIPKpanda roba, y es en barra world parcelas VIPKpanda roba, lean RFM7458, ok VIPKpanda roba, tienda con buenos precios, v en barra world parcelas te después barra tipe y capanda Raybacks, crack ya me cambie de server Hipermine, los items del suelo serán eliminados en 5 segundos VIPBYJuan32, eso te digo tú que Hipermine, 95 items fueron eliminados del suelo Hipermine, pasa el cursor y forma la palabra correctamente VIPKpanda roba, cxd Samu, adivinanza Hipermine, Samu ordenó la palabra correctamente en 3 y 56 segundos Axellopez33, RFM estás en mi casa Crackgame, como entro al servival Pasmina, V Raybacks, crack Martín Rambo, alguien vende al de Anso NLCS2 Godxiadou, gradí jugar RFM7458, capanda en qué parte Guión bajo carlos sb guión bajo, jugar Jonsatan1, nosestail me dio esta parcela Entorque, qué cosas Petitlaniu, vendo cuero en cantidades 45 la unidad Martín Rambo, alguien vende al de Anso en el CS2 RFM7458, 7 tipe y capanda Crackgame, jugar Lavaiazano81, comida tienes Samu, ajiboy con las cosas y adú Vipica panda roba, no chingex di Vipveigriega Juan32, MMBA pues Vipica panda roba, tienes el cuarzo Petitlaniu, vendo cuero en cantidades 45 la unidad Lavaiazano81, 27 Raybacks, crack Gefermonphh, alguien nuevo que quiera hacer equipo Yo también acabo de entrar al server Vipveigriega Juan32, no sabía que ya habían miembros Lavaiazano81, 27 Jonsatan1, si ya habían Fenisgamer, yo Raybacks Godxiadou, miembros Itzgosu, quien pvp Vipveigriega Juan32, desde cuando esta saca Jonsatan1, fui el primero buscado Villa Raybacks, crack Lavaiazano81, 36 Jonsatan1, desde una semana creo Raybacks, crack Vipica panda roba, toma, v Lavaiazano81, tienes comida panda Lugiarrel, 1 Rav2853, 20 T0R0M4X, hola Lavaiazano81, o sea vendes Guión bajo carlos sb guión bajo, quien es el que tiene su Chopinwork parcelas Lavaiazano81, 16 Lugiarrel, 3 Axelopez33, RFM estás en mi casa DeizerPlay, papasiado 1, tengo Dainar, v Lugiarrel, 1 Alficer, hola amigos, quiero jugar Sarvaeval Axelopez33, Omega Godseado, DeizerF X7 Blackknight7x, vendostax de tierra en barra A800 en Sarvaeval 2 Vipveigriega Juan32, MMMBA pues Lugiarrel, 1 Vipveigriega Juan32, tranqui Godseado, para los que quieran meterse a Sarvaeval, solo digan jugar Vipica panda roba, voy con lag, emoticono cara triste Alficer, tengo 45 años y no me da la cabeza para entender estos comandos Guión bajo carlos sb guión bajo, quien es el que tiene su Chopinwork parcelas Vipveigriega Juan32, toca arreglar eso Jonsatan1, que cosa Vipica panda roba, si Godseado, para los que quieran meterse a Sarvaeval, solo digan jugar Julian-bajo Hyuvaa, jugar Alficer, algún chaval ha terminado los deberes y puede ayudarme Vipica panda roba, ven Buenas Comida no vende alguien Samu, tengo 3 Sulker de Kaabal Pasmina, jugar Vipiarel, 1 Vipveigriega Juan32, lo de los permisos Michi, prendelo Jonsatan1, si ya sé Vipica panda roba, te lo robo Petitlaniu, vendo cuero en cantidades 45 la unidad Samu, y 34 de tierra Dujarel, 1 Guión bajo carlos sb guión bajo, quien es el que tiene su Chopinwork parcelas Vipica panda roba, yo Vipica panda roba, manda tepe Samu, como hacemos bro Godseado, para los que quieran meterse a Sarvaeval, solo digan jugar Vipveigriega Juan32, y llevas mu en el server Fenisgamer, bro me ayudas a buscar un lobo Jonsatan1, un mes Samu, siado Samu, ¿cu compras primero? Guión bajo carlos sb guión bajo, armaduras FRAV2853, 16 Alfiter, wow Vipveigriega Juan32, a bueno Godseado, lo que quieras, si no lo uso Proxy feo xy griega 97, el kit de herramientas cuesta Martín Rambo, alguien vende aldeano en el CS2 Vipica panda roba, RFM7458, le das click izquierdo al cartel Samu, ¿dónde puedo colocar la Sulker? Raybacks, estoy consiguiendo experiencia crack Vipica panda roba, y pones el número que quieres RFM7458, ok Vipica panda roba, no no vendo por Bora Guión bajo carlos sb guión bajo, armaduras Vipveigriega Juan32, y ya terminaste la casa Guión bajo carlos sb guión bajo, capanda Ipermine, adquiere ventajas y beneficios únicos, obteniendo rangos y extras en nuestra tienda Tanda, http siglo 2 puntos barra barra chop punto Ipermine punto net Jonsatan 1, si Vipica panda roba, ki RFM7458, no me deja comprar nada Lavaya zan 81, alguno tiene una tienda con comida Vipica panda roba, no armaduras todavia no Guión bajo Carlos SB guión bajo, PFFF Jonsatan 1, me falta agua para eso de diamante y cuarzo Bipi Capanda roba, siento si no respondo voy con lag RFM 7458, no me deja comprar nada Capanda Godseadu, a casa mu RFM 7458, no me deja comprar nada Capanda Bipi Capanda roba, no tienes dinero Gujiarel, 2 Godseadu, RFM deja el spam RFM 7458, si tengo Guión bajo Carlos SB guión bajo, alguien que tenga su chop y venda armaduras Samu, van 18 stack de tierra Bipi Capanda roba, no me quedan sorry Godseadu, no me tires nada porfa C Samu, donde tiro Godseadu, al cofre Samu, oca Fenisgamer, me ayudas a buscar un pero Godseadu, ven Bipi Beigriega Juan 32, y eres solo tu o hay más Bipi Capanda roba, Gujiarel da un precio John Satan 1, yo solo Godseadu, shift a para no hacerte daño RFM 7458, 1 RFM 7458, si RFM 7458, 1 Samu, lo tiro Bipi Capanda roba, 1 Bipi Capanda roba, por 2k Ray Bax, estoy consiguiendo experiencia RFM 7458, 15 Fenisgamer, vamos q buscar un perro Godseadu, tienes el tutorial a ambos lados men Tio Piere, siadu compras magma Godseadu, xd Fenisgamer, a Godseadu, si Tio Piere Samu, a perdón jasja Ray Bax, si crack Samu, 64 Godseadu, a ese nomen xd Vipi Capanda roba, Gujiarel manda tepe John Satan 1, quien tiene agua, v Grillao, alguien zen de madera de jungla Samu, 64 Godseadu, meen Godseadu, es joda Damia 1010, New Honsan Samu, a cual ex di Samu, perdón soy nuevo Rab 2853, cantar Godseadu, al que resalta husks Damia 1010, yo o grillao Samu, 1152 Guión bajo carlos sb guión bajo, sadu vk armaduras Samu, a ajitengo mas espera Godseadu, no carlos Guión bajo carlos sb guión bajo, a ok Vipi Capanda roba, pagamelos 2k Grillao, damia cua antopides por stack Vipi Capanda roba, y te la doy Fenisgamer, vamos Gefermon PHH, lag Vipi Capanda roba, no me quedan mas menas de diamantes sorry Raybacks, tengo que consegui mas experiencia Soulsgamerx, minecraft Vipi Capanda roba, nada de giarel Damia 1010, tengo 61 blocks Proxy f o x y ega 97, siadu te da value y robar, v Vipi Capanda roba, tienda con buenos precios, v en barra word parcelaste después barra tipe y capanda Godseadu, super califrístico espiadiloso Samu, 1728 Godseadu, veno Samu, ahora la cobre Grillao, cuanto pides Samu, cobal Proxy f o x y ega 97, jate la creiste uy Godseadu, Samu Samu, si Damia 1010, cuanto ofreces Godseadu, sube por acui Vipi Capanda roba, que di giarel Hipermine, los aeitams del suelo serán eliminados en 120 segundos La bahia zan 81, alguno tiene comida para vender Vipi Capanda roba, vendía las menas RFM 7458, grax Grillao, dos diamantes Vipi Capanda roba, pero no me quedan Godseadu, la bahia zan joven Samu, donde pa vender La bahia zan 81, voy Damia 1010, no 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 Godseadu, al fondo Samu Tio piere, 467 Godseadu, a la derecha Damia 1010, a ver hazmed pa La bahia zan 81, cual es tu nick siadu Godseadu, siadu Godseadu, xd Tio piere, 1286 Grillao, yo La bahia zan 81, dice que jugador no he encontrado Damia 1010, si grillao RFM 7458, 200 Godseadu, benal barra css sarbae y baldos y pom barra tipia y siadu Samu, perdidaso Godseadu, xd Darkchips 35, 1903 La bahia zan 81, a xd Damia 1010, y trae cristal si tienes Darkchips 35, 1304 Samu, 1664 Grillao, solo quieres dinero Darkchips 35, 1304 T0R0M4X, 31 Hipermine, los A-Tams del suelo serán eliminados en 60 segundos Samu, me salgo Godseadu, f T0R0M4X, 26 Samu, ya vendo más Luciaonglol, 32 T0R0M4X, 2 Guión bajo carlos sb, guión bajo, alguien que tenga su chop y venda armaduras RFM7458, 9 Pan con neopren, 271 Damia 1010, grillao si me traes cristal y me haces TPA y hablamos Hipermine, los A-Tams del suelo serán eliminados en 30 segundos Hipermine, alguna sugerencia para nuestras modalidades No olvides, no olvides hacérnoslo saber vía Discord o Foro Martín Rambo, vendo stacks de huesos Vipi Capanda Arroba, tienda con buenos precios V en barra Word Parcelaste después barra TPA y Capanda Guión bajo carlos sb, guión bajo, 4 Lava A-Tams 81, 128 Godseadu, O-U-S-I Grillao, COI Hipermine, los A-Tams del suelo serán eliminados en 5 segundos Vipi Capanda Arroba, O-U-S-I Petitlaniu, vendo cuero 45 la unidad Hipermine, 90 A-Tams fueron eliminados del suelo Hipermine, pasa el cursor y forma la palabra correctamente Godseadu, O-U-S-I-O-U-S-I Pan con neopren, 3 Jonsatan 1, punto Vipi Capanda Arroba, O-U-S-I, O-U-S-I, O-U-S-I Vipi Ari Arcadia, Jeyou H-Y-Ega P-Krismut, Ariola Michi, censura Hipermine, Michi ordenó la palabra correctamente en 11 y 29 segundos Godseadu, O-U-S-I, 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 O-U-S-I Vipi Capanda Arroba, O-U-S-I, 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 O-U-S-I Ya veo Vipnik Gamer 72, compro arena XD Vipi Capanda Arroba, tienda con buenos precios, V en barra world parcelaste después barra tipei Capanda Darkchips 35, 1131 Darkchips 35, 628 Grillao, Hola RFM 7458, 200 RFM 7458, 5 Jonsatán 1, 1 Damia 1010, tienes la skin de nub como yo De Jesus, toma Tio Pierre, 1 RFM 7458, 5 Guión bajo Carlos SB guión bajo Alguien que tenga su chop y venda armaduras La Baillazan 81, Siadou Grillao, y nos como se cambia Jaaj La Baillazan 81, no vendes bambú God Siadou, no existe el bambú RFM 7458, quiero una cabeza La Baillazan 81, que versión es esto V God Siadou, 1 y 12 y 2 segundos La Baillazan 81, con razón, v Damia 1010, vale si me das cristal normal y tu cabeza te doy 61 blocks De Jesus, toma Ari Jonsatán 1, quien quería perros o lobos Grillao, te doy la mitad de cristal God Siadou, o USA o USA Damia 1010, pero cristal normal y Damia 1010, cuanto me das Grillao, para que quieres mi cabeza Proxy Feoxy 97, me ofrezco como ayuda de minería cosecha y construcción Vipi Capanda roba, tienda con buenos precios, v en barra word parcelaste después barra tipi e i Capanda God Siadou, praxi no te ibas de lesbi Proxy Feoxy 97, en Oupi Grillao, no tengo ninguna Proxy Feoxy 97, me iba de mi casa Grillao, de este Vipi Capanda roba, 5000 El Tito, Capanda tienes cuero Damia 1010, la que tienes piuast Voltratus, 1031 Voltratus, 1031 Voltratus, 690 Tio Piere, 25 Tio Piere, 10 Voltratus, 690 Grillao, S Damia 1010, con un cristal que quieres que haga Vipi Capanda roba, 5000 Voltratus, 543 Damia 1010, si es Vipi Capanda roba, ya vendo armaduras, v Grillao, a ver si es ese El Tito, Vipi Capanda tienes cuero Vipi Capanda roba, no Damia 1010, vale y tu cabeza Grillao, la madera Vipi Ari Arcadia, el Tito Grillao, no la tengo Vipi Ari Arcadia, Petit vende cuero Jorge FH, 104 Damia 1010, la que tienes puesta Pan con Neopren, 336 Mine guión bajo que es, Holy Jorge FH, 1730 Jorge FH, 422 Damia 1010, bueno pues te doy 41 Vipi Capanda roba, Efeser Miguel Darkchips 35, 1112 RFM 7458, Capanda tienes cabeza de dragón Vipi Capanda roba, si Darkchips 35, 138 RFM 7458, me das Darkchips 35, 123 Pan con Neopren, 5 Darkchips 35, 66 RFM 7458, la quiero comprar Vipi Capanda roba, a no quedan Grillao, que hay allí arriba iguala Darkchips 35, 43 RFM 7458, coma Vipi Capanda roba, 20 Hipermine, interesado en ser parte del staff Postulate en nuestro foro siguiendo los pasos correspondientes en http siglo 2. barra barra hipermine.net barra foran barra Darkchips 35, 600 Jorge FH, 1000 Fenis Gamer, jugad Darkchips 35, 63 Jonsatan 1, 1000 Damia 1010, tenía un SPO de XP Darkchips 35, 63 Fenis Gamer, jugad De Jesus, Hola. Darkchips35, 56. Dyphone, Hola. Damia1010, pero ahora lo tengo en otro sitio. BipicaPandaArroba, es Miguel B.A.Wourp, Parcelas y TP. Darkchips35, 746. Jorge F.H., 1308. Jorge F.H., 1308. De Jesus, Dyphone me puedes dar tu cabeza. Ender-10, No. H.Y.E.G.P.Krismut, Hola. Damia1010, las cosas. Grillao, acepta Damia. Jonsatán1, ¿Quién vende mechero? Grillao, Sidros. Dyphone, XD. Ender-10, ¿Cómo vuelvo a donde me mataron? Sousgamerx, Glóbulos. Yos02, H.O.L.A., V. De Jesus, Dyphone me das tu cabeza. Dyphone, sal. Jonsatán1, F. Grillao, acepta el TP Damia. BipiariArcadia, YostasenYale. BipiariArcadia, XD. Yos02, No. Yos02, Por. Yos02, V. Abelhoey, Krismut, Puedo ir a tu tienda, me faltan libros. Julián, Estoy armando una tienda hermosa, emoticón o cara riendo. Godseadou, Yoscriminal. BipiariArcadia, A.V. vuelve al Surbi. Godseadou, Echo. Yos02, OKXD. Mine-Kens, Echo. Yos02, Jugar. Ender-10, Jugar. Yos02, Estoy en mi tiendita, V. Julián, Igual la estoy decorando, y hoy me voy de viaje eisía ahí que estará como en dos semanas cuando venga XD. CR5-R1-RFR0. CR5-R1-RFR0. 0200-EF-021-EF-0211-EF. 012-35-EF-002-345-67-EF-A-N-T-Y-M-I-N-I-M-A-P. 0-0-CDE-F. 3-636-36-D3636-E. 0-1-0-1-2-F-F-0134-F-F-015-F-F-016-F-F-0189-A-B-F-F. 3-7-F-017-A-B-F-018-T-I-M-I-G-I-G-A-N-I-G. 5-8-3-2-F-019-E-M-I-N-I-G. 7-7-F-024-F-020-EF-U, Bienvenido. Estás en Hipermine Network. Eres nuevo y no sabes registrarte. Usa barra registrar, clave, clave. Ya te has registrado. Usa el comando barra login, clave. Hipermine, inicia sesión con barra login contraseña. Hipermine, has iniciado sesión. Enviándote al lobby. Bienvenido a la Cueva de Lobo a Hipermine. Te deseamos una estancia genial en nuestros servidores. Participa en eventos, juega y diviértete. Estás preparado. Recuerda que si necesitas ayuda urgente puedes usar barra ayuda, si no encuentras solución a tu problema. Pregunta por barra el popo crea un ticket con barra ticket. No tienes correo nuevo. 8 8 emma guión bajo lobo 33 rr 8, yo si. F FLM y EGA CLTEFMALCOV 09 rrc, exti. Hipermine, no olvides votar por el servidor con barra bote. No tienes correo nuevo. Hipermine, cargando sus datos. Hipermine, sincronización de datos completa. HONSATAN 1, que jabra a la puerta para hablar, V. Voltratus, hola U. Hipermine, sincronización de datos. Bienvenido la Cueva de Lobo a Survival. Sobrevive con tus amigos, construye ciudades, juega. En las guerras de clanes y mucho más. Estás preparado. Recuerda que si necesitas ayuda urgente puedes usar barra ayuda, si no encuentras solución a tu problema. Pregunta por barra el popo crea un ticket con barra ticket. No tienes correo nuevo. Voltratus, U. Hipermine, cargando sus datos. Hipermine, sincronización de datos completa. Bipi capando, ven a tu tienda siadou. HYP Crismut, C con cedilla. Souls Gamerx, lema. Petitlaniu, vendo cuero 45 la unidad. Jonsatan 1, hablar físicamente, emoticón o cara sonriente. El titob, siadou quiero ir a tu tienda. Yos 02, holo. Petitlaniu, ¿en qué surve estás Jonsatan? Bipi capando, toma. Jonsatan 1, 1. Yos 02, uu. Bipi benonce ap, dime daifon. De Jesus, me puedes dar tu cabeza. Godsiadou, ecológico. Yos 02, ari. Petitlaniu, ten cuidado que te pueden reportar las niñas por hostigamiento. Yos 02, uu. Entorque, hola. SQL 13, ¿cómo me puedo cambiar al Sarvaeival 2? Godsiadou, verigracias capangod. LuisGamer9993, jugad. Hipermine, recuerda la cueva de lobo que tenemos nuestro servidor de Discord, anímate a probarlo, http siglo2.discord.hipermine.net H.Y. H.Y. H.P. Crismut, hola Jos. Yos 02, ari creo que alguien quiere matarme, uve. Entorque, alguien tiene camas. Bipi capanda roba, nada brou. Jesús, en oupi. Godsiadou, ontas voltratus. Honsatán 1, tengo una espada que te la puedo dar, emoticón o cara sonriente. Yos 02, wuari, uve. LuisGamer9993, hola. Honsatán 1, Jesús. Jesús, dime John. Voltratus, en tu coura saan 7u7. Hipermine, los aeitams del suelo serán eliminados en 120 segundos. Honsatán 1, ven. Godsiadou, mira te explico. Bipiari Arcadia, XD. Bipiari Arcadia, SSH. Voltratus, ¿cuánto tengo que paga? Godsiadou, era demasiado caro ponerle repareisian e isiai que me quede con tu pico XD a cambio te doy uno mejor. Entorque, hola. Ese que el 13, ¿cómo me puedo cambiar al Sarvae Ibal 2? Entorque, alguien. Yos 02, Asuda, uve. Entorque, tien. Entorque, camas. Godsiadou, me costaba 35 niveles ponerle mending. Entorque. H-Y-E-G-P-Krismut, Ari. Don Sosa 7, parece un agujero negro. H-Y-E-G-P-Krismut, para. Godsiadou, a este me costo dos niveles. Darkchips 35, 1. Voltratus, oye. Hipermine, los aeitams del suelo serán eliminados en 60 segundos. Godsiadou, ¿qué paso? Voltratus, esto es un asalto. Jonsatán 1, tiene semillas o cubos de agua. Vipiari Arcadia, corre Jesus corre. Godsiadou, yo no lo haría si fuese tú. Vipiari Arcadia, XD. Vipiari Arcadia, I-Christian XD. H-Y-E-G-P-Krismut, pobre Tari. Jons02, ¿qué pasa XD? Hipermine, los aeitams del suelo serán eliminados en 30 segundos. Vipiari Arcadia, persiguió a Jons. Voltratus, es un asalto a tu coura saan. H-Y-E-G-P-Krismut, ya pero pobre Tari. Vipiari Arcadia, por mí lo mataba pero es tan inocente y malo en PvP que no puedo XD. H-Y-E-G-P-Krismut, Jons le pegó primero que lo vi XD. Hipermine, los aeitams del suelo serán eliminados en 5 segundos. Jons02, V. Jons02, con la mano XD. Vipiari Arcadia, pero solo le pegó. Hipermine, 131 aeitams fueron eliminados del suelo. Hipermine, pasa el cursor y forma la palabra correctamente. Vipiari Arcadia, correr por el con espada o XD. H-Y-E-G-P-Krismut, casi lo matas y y. Vipi Capanda roba, tienda a precios relativamente económicos alven barra wordparsals y después barra tipei Capanda. Voltratus, verga. Proxy F-O-X-Y-E-G-97, ¿cuál es la posibilidad de que muero y justo se borran los aeitams caídos? Jons02, ¿de quién es toda esta villa XD? Voltratus, Weimira XD. Jonsatán 1, LOL. Hipermine, se acabó el tiempo, emoticono cara triste. La palabra ordenada es tercero. Vipiari Arcadia, de R-Y-E-G-A-M. JOS02, O. God Siadou, Praaxi Poca. Jonsatán 1, sin protección. God Siadou, Voltratus juega en la 1 y 12 y 2 segundos. Ui, emoticono cara riendo. Juanpaucar 1-2-3-4, jugar. Vipi Capanda roba, no tengo chin. Jonsatán 1, Eñe Eyeul. Voltratus, no me puedo mover. God Siadou, la 1.8 paso de moda. Vipi Capanda roba, sorry. Jonsatán 1, roba. S-Kel 13, Cristarse 21. Voltratus, S-H-H-H. Abel Hoey, Chris. Ender-10, perdí mis cosas, emoticono cara triste. S-Kel 13, Cristarse 21. Hola. God Siadou, Tazbag. ¿Por qué son Sulkers y en la 1.8 no existen? Voltratus, en mis años no. Tío Piere, ¿cuál es la versión más actualizada del server? Voltratus, A-H-H. Voltratus, X. Joss-02, XD. Vipi Ari Arcadia, deje de griftear. Vipi Ari Arcadia, XD. Joss-02, solo puse eso, V. Joss-Joss-1, ¿de quién es esto? Vipi Ari Arcadia, Stout. Vipi Ari Arcadia, XD. God Siadou, Tío Piere se puede jugar hasta la 1 y 14 y 4 segundos pero el surbi está en la 1 y 12 y 2 segundos. Tío Piere, C. Luis Gamer 9993, ¿quién me regala comida? Joss-02, ¿fue un accidente, V? Vipi Capanda Arroba, Siadou, ¿cómo se pone en que un cofre se pueda comprar? Joss-02, V. Jonsatán-1, esto no es grifar. V. Vipi Capanda Arroba, tienda a precios relativamente económicos Alben barra World Parcels y después barra Tipe y Capanda. Vipi Ari Arcadia, voy a matar a Jesus XD. Jesús, en O.P. H.Y.E.G.P. Crismut, ¿por qué? Jesús, si que estoy explorando. Souls Gamerx, vendo sulker de mineral de cuarzo a 45K. Vipi Ari Arcadia, el otro día quería matar a R.Y.E.G.A.M.E.X.D. God Siadou, Capanda. Vipi Capanda Arroba, ok. Vipi Capanda Arroba, Si. Joss-02, V. Luis Gamer 9993, Ray Bags. God Siadou, objeto en mano, clic izcú al cofre, precio en el chat. God Siadou, listo. Ahora eres nivel 32 minero. God Siadou, XD. Samu, jugar. Vipi Capanda Arroba, no wow. Samu, Volvisiadou. God Siadou, y luego pones barra QS by. Vipi Capanda Arroba, que yo le compre a la gente. Vipi Capanda Arroba, ok. God Siadou, dejeme terminar. Joss-02, XD. God Siadou, uu. La Bahía Zano 81, 63. Vipi Capanda Arroba, uu. God Siadou, ansioso. Ipermine, la Cueva de Lobo, ten en cuenta que el Telper está para resolver tus principales dudas, acude a uno online mediante barra el pop, duda. La Bahía Zano 81, 20. Luis Gamer 9993, hola. Vipi Capanda Arroba, si. Joss-02, XD. Vipi Capanda Arroba, 20. Petitlaniu, alguien PVP full. Chinn, 1724. Joss-02, uu. Sous-Gamerx, vendosulker de mineral de cuarzo a 45k. Samu, 1728. Jorge FH, 822. Vipi Capanda Arroba, no XD. Chinn, xddd. Luis Gamer 9993, reyax. Jonsatán 1, hay un spawne. Vipi Ari Arcadia, listo. Vipi Ari Arcadia, que venga la luz. Vipi Capanda Arroba, 20. Samu, 1728. Vipi Ari Arcadia, dejen de matarse XD. Joss-02, XD. Vipi Ari Arcadia, tengo una idea. Joss-02, yo solo estoy viendo que hacen. Petitlaniu, vendo cuero 45 la unidad. Joss-02, nu te vayas, v. Jonsatán 1, tienes pico. Joss-02, a me muero. S.R. Miguel 1, rima. Sous-Gamerx, rima. Jonsatán 1, medio courasan. Vipi Capanda Arroba, tienda a precios relativamente económicos alven barra wordparsals y después barra tipei Capanda. Petitlaniu, vendo cuero libros de reparación spawn de esqueleto. Libros de retroceso 2. S.R. Miguel 1, jugar. Joss-02, Stiemen. Vipi Ari Arcadia, XD. Joss-02, UU. Luis Gamer 9993, trabajo de constructor. Vipi Ari Arcadia, XD. Joss-Polar, negro. Darkchips 35, negro. Petitlaniu, vendo cuero libros de reparación, toque de seda, spawn de esqueleto, libros de retroceso 2. Joss-02, UU. Vipi Ari Arcadia, OPOS. Joss-02, UU-F. H.Y. H.P. Krismut, NOA. Vipi Ari Arcadia, XD.